Son integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, que practican horas y horas para que su presentación en el desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre salga sin errores. Ánimo, eso es ánimo, voluntad. Lo podemos, algunos detalles mejorar, nada más. ¿Algún comentario? La preparación diaria, la voluntad, la actitud, el ánimo, el equilibrio, la legalidad, la legitimidad. ¿Por qué? Porque México es de todos, para todos, entre todos. La seguridad, la información y la prosperidad también, junto con el bienestar. Todo esto produce bienestar, felicidad. Durante los ensayos, el comandante de la séptima región militar sigue paso a paso las acciones de los contingentes y estos, a su vez, miran atentos a su general. Saben que no debe haber fallas. Es una oportunidad de recordar a los héroes que nos dieron patria, que nos dieron libertad, justicia. Es un momento, es una época donde todos debemos de aprovecharla, acompañados de ustedes, de los medios de comunicación, para proyectar ese orgullo, ese nacionalismo, esa cohesión nacional. Contingentes de infantería, plan DN-3E, de combate, binomios, caninos y caballería, se sumarán a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal, policías estatales, municipales, escuelas de los distintos niveles, cuerpos de rescate, charros y escaramuzas, quienes brindarán sus mejores actuaciones para el gusto y admiración del público. Tanques, pipas, cocinas comunitarias, armas largas, paracaidistas y aviones, se observarán el próximo lunes. Solo en Tuxtla Gutiérrez, será una cifra cercana a las 2.000 personas, quienes participarán en el desfile del 16 de septiembre. Ahí tienen ustedes parte de los contingentes militares de nuestras Fuerzas Armadas, que van a estar desfilando el próximo lunes, acompañados de instituciones educativas, de organizaciones como Charros, Pentatlón, Luz Roja, bomberos, de la sociedad civil, de este desfile, donde se va a conmemorar el 209 aniversario de la Independencia de México. En el campo del Sabino, con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 noticias. ...de la pobreza y sin esperanza de progreso. ... Year's ... ¡Gracias!